hola que tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal en donde después de varios años de ausencia estando en la casa del pedregal el cantante que salió de la academia víctor garcía ha vuelto tanto a los escenarios como a los pasillos de tv azteca anunciando un regreso como quien dice a la cantada pues no había encontrado realmente su género pero agradece a todas sus fans que lo hayan esperado ya que por fin encontró su género así que estaba promocionando su nuevo sencillo y ha estado en venga la alegría que nos deleitó con su voz y su carisma que no pierde a pesar de los años también estuvo en la estación de radio 97 7 con laura allí rosa concha y el conejo la verdad es un gusto volverlo a escuchar y que sí y finalmente siga cantando pues cuando estuvo en televisa pues desapareció por completo así que una vez más regresa a su casa tv azteca así que qué opinan que víctor garcía vuelva otra vez a los escenarios a cantar y que regrese una vez más a el ajusco esperamos los comentarios abajo de nuestro vídeo ya saben que si el vídeo les gustó regálenos un like y una suscripción nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias